Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver las conversaciones secretas de Messenger. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Messenger. Esto vale tanto para iPhone como para Android. Y ahora vamos a ir a una conversación en concreto, donde queremos empezar una conversación privada. Pulsamos encima del nombre y cuando estamos en esta pantalla, vamos a bajar hasta ir a la conversación secreta, que es esta tercera opción. Pulsamos encima y aquí ya está la conversación secreta con esta persona. Como veis, está encriptada de extremo a extremo y tiene como más privacidad. Por lo tanto, podéis hablar con esta persona por este chat y luego cuando queráis volver a esta conversación, como veis, aparece aquí en la parte de los chats. Estaréis tanto la conversación normal como la conversación secreta. Si te ha gustado cómo hemos resuelto tu duda, recuerda que tenemos miles de tutoriales de aplicaciones en nuestro canal. La próxima que tenga, si es libre de buscarlo directamente ahí. Gracias por ver nuestro vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.